Si tú no fueras tan niña, yo te llevaría conmigo Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar Te pido que me perdones, si mis palabras te hieren Necesita mi intención, es que te falta conocer más del amor Y es que eres demasiado niña, para empezar a amar Eres como una fruta nueva, que no se debe tumbar Y es que eres demasiado niña, para empezar a amar La pena tiene trece años, y no sabe empezar Tonto, 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 tonto Tonto, tonto, tonto Una tarde de febrero, te conocí en el colegio Y en tu mirada tan tierna me dijiste, amarte es lo que quiero Tonto, fruta que nueva se tumba, amasarado en provecho No se debe tumbar, que no se debe tumbar Ya es que eres demasiado niña, para empezar a amar Y es que eres como una fruta nueva, que no se debe tumbar Y aún es demasiado niña, para empezar a amar No se debe tumbar, que no se debe tumbar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Cabeja!